Música Vamos a ver con quienes toca el Mésica el CSK de Moscú o el Chelsea Bueno, vamos a comenzar el partido Os voy a enseñar las alineaciones porque uno no lo sabe ¿Cuándo es que viene en esa época? Bueno, vamos a aumentar el partido ¿Cuándo es que viene? ¿Cuándo es que viene? ¿Cuándo es que viene? ¿Cuándo es que viene? Vamos a hacer ¿Moto? ¿Moto? ¿Estuvo listo? ¿Vamos, matá? ¿Vamos, matá? ¿Vamos, matá? ¿Ahora mire? ¿Mata? ¿Eso? ¿Y tú? ¿Eso? ¿Gol de Eto? ¿Eso ha mirado, ha apuntado y está colocado a la pista junto a la pepa? A terminar los 16 sábados, haré un 2-5 goles. ¿De cuál será el mejor goles de 16 sábados? No, 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 no. Oh Oh ¿Y tú? ¿Mata? Oh, mata Ya Me pasó un cú No A Brasile No Esmeralda Poco a la pelota Salgo No No Cuento Ahí el doblete importante aquí que me metan muy Voy a estar subiendo cada día un partido desde el chavo, para que lo disfrutéis un día, el partido, para que realicéis quien creéis que va a ganar. En el momento de todo, esta es la lista de pichitos. Yo voy a mostrarles la lista de goleadores. Ahí ya va la final. 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 Ahí va la final. Ahí ya va la final. Ahí ya va la final. Ahí 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 va la final. Oh vamos a continuar y la final si queréis la puedo jugar con un suscriptor para que esté guardado para que veáis que no juego en modo fácil y todo eso está lloviendo vaya boleada que le está caiendo quítale el oro ooooh está en el oro ooooh está en el oro ooooh está en el oro patas hasta acá hasta acá quita la luz desamuelete de momento el máximo goleado hasta que lleguemos al Madrid y todo eso porque a lo mejor Messi puede meter 5 goles por él uff que parada también me hace top parada del FIFA que vosotros podéis elegir cuál es la mejor parada en los comentarios diciendo el minuto y el partido no 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 a ver intenta meter un gol de la honra espero que hayáis disfrutado del partido bueno no olvidéis dar a like, suscribiros, poned comentarios si queréis que hagan top goles o todo eso adiós